Muy buenas noches a todos, Shalom, Maravillu, Baruch Hashem por esta hermosa noche. Y Baruch Hashem, ya estamos muy cerca de comenzar Hanukkah y estamos en la Parashah Vaislach. Y la Parashah Vaislach nos trae muchas enseñanzas y una de ellas es cuando vemos que Jacob va hacia su hermano Isaac y envía mensajeros y estos mensajeros regresan hacia él indicándole, informándole que su hermano estaba de camino y que con 400 hombres de generales de guerra para atacarlo. Pero aquí encontramos un mirada que nos enseña que nunca debemos de buscar levantar la ira o el coraje de otra persona, lo que significa nunca debemos ponernos en peligro, nunca debemos de levantar el sueño, así como una persona está ebria y queda dormido, pero si lo levanta se va a levantar con coraje y claramente te va, te puede golpear, te puede hacer daño y no le puedes echar la culpa. ¿Por qué? Porque él estaba dormido y lo despertaste. Lo que significa es que nunca despertemos el enojo de otras personas y más y mucho más si ellas realmente no quieren, tienen odio, obviamente no nos quieren ver. Hay que buscar la paz y hacer tefilá para que Akadó Esparujú nos ayude a poder encontrar esa paz. Creo, yo sé que la Yeiko Abenu quería encontrar la paz como un gran salí, quería encontrar la paz con su hermano. No se vería bien, pienso yo para que él pensó, no se vería bien como un gran justo. Yo soy siervo de Altísimo y hay un plan en mi vida donde se va a construir una de las 12 tribus para servir a Akadó Esparujú como un pueblo apartado para él. Entonces yo necesito estar en paz con mi hermano, yo necesito que él entienda que yo no quise arrebatarle su brajada, no fue mi intención y quiero recompensar esa actitud que tuve con él. Pero también podemos ver que hay un error que él cometió también. Él se humilló delante de su hermano, lo llamó amo, mi amo. Oh, sí, señor. Y tenemos que siempre tener presente que no podemos humillarnos delante de un malvado. Y ni de nadie, ni de bueno, ni de malvado, saca la suerte. Solamente nos incluyamos saca la suerte. Pero el punto es de que siempre hay que buscar la paz. Si no podemos encontrar la paz para no despertar la furia nuevamente, porque ya habían pasado 36 años que Jacob se había alejado de su hogar, Aesab ya estaba más calmado, pero al despertar esa furia, pudo haber pensado, este hombre viene a hacerme sentir más mal o a burlarse de mí. Muchas cosas que tristemente ya se hará por en las vidas personas. Y pues, Baruch Hashem, pues, no pasó de fuera fuerte la situación entre sus mamás, entre ellos dos, pero sí, podemos ver que lo mejor es cuando no, para no despertar la furia de alguien del pasado, mejor pedirte a Fila Kadosh Lujú, que a Kadosh Lujú nos ayude a calmar y a tranquilizar ese corazón enravesado, ¿verdad?, en el dorido, con rabia, con coraje, con odio. Y las tefilas hacen respuestas. So, aquí también podemos aprender de que siempre debemos de confiar en Akkadosh Lujú. Lo que no podemos hacer nosotros, lo puede hacer él. So, se ve que a veces cometemos errores y queremos pedir perdón, porque no fue, ¿verdad?, nuestra intención haber lastimado o herido a alguien. Y yo, pues, se lo digo, pues, recomiendo que siempre, como dice Mishra, hacer tefilas es una de las mayores formas para no entrar en guerra, ni, ¿verdad?, ni dañar a alguien más, ni dañarnos a nosotros mismos más. Entonces, siempre dejar las cosas así, tranquilas, y entonces, si queremos realmente hacer las paces o que nos perdone o que las cosas queden mejor y que no podemos, ¿verdad?, despertar la furia nuevamente, que pueda traer más consecuencias, entonces, lo mejor es siempre hacerte fila, hacerte plegaria, pedirle a Kadosh Lujú, ayúdanos, amo del universo, ayúdame. Quiero hacer, ¿verdad?, hacer que tú me ayudes a encontrar la paz con esta persona, con las personas, y Dios, con su gran misericordia y bondad, siempre nos va a atender la petición porque deseamos hacer lo que es correcto. Y a veces queremos hacer lo que es correcto y no podemos hacerlo con nuestros propios medios, entonces pedimos a Dios de ayuda. Lo importante siempre es nunca hacer sobornos, ¿por qué? Porque el soborno corrompe la justicia. Y entonces, a veces, cuando una persona está tratando de buscar la paz y llevarme y arreglarlos y cosas para evitar la guerra, ¿entiendes?, las personas pueden sentirse mucho peor, mucho peor como pasó en el caso de Sal, y no quiso nada de eso, ¿entiendes?, lo que Jacob que hizo hacerle, y claramente podemos ver como acá el cirujo se puso a modestar en una forma y otra, ¿entiendes?, ¿por qué? Porque Dios, tenemos a Dios, y si tenemos a Dios no necesitamos entrar en soborno, porque Jessar es muy actuto, y no puede dejar de pensar, ah, para buscar la paz, para buscar esto, ok, muy bien, durante muchos, puede estar de acuerdo mucha gente, muchos seres humanos, muchos jajá, muchos, este, Javí no puede estar de acuerdo, Baruj Hashem, no estoy diciendo lo contrario, pero el punto es si cada uno es vuestra, no porque Dios no responda a algo, no significa que esté de acuerdo o que le agrade algo, y cuando tenemos a cada uno es vuestra, le pedimos a él ayuda y él nos va a responder, si vamos a migrar, todo el tiempo él ha estado con nosotros, siempre, siempre, inclusive antes que existiera el pueblo judío, ya él estaba con nosotros, entonces, busquemos siempre conectarnos con Dios y pedirle ayuda a él, sin tener que llegar a otros puntos que no van con, ¿verdad?, no van con la divinidad, ¿verdad?, no van con la calos y alijarnos de eso, que posiblemente puede ser bueno ante mis ojos, pero, ¿quién nos dice que esté bueno el camino, ¿verdad?, ante los ojos de cada uno? Entonces, hay que siempre saber que Dios nos deja ir por el camino que deseamos, y eso es lo que pasó aquí con Jacob, quiso ir en ese camino y Dios lo permitió, pero ¿qué quiso hacer? Ok, su libro vendría, esa es tu decisión, pero cuando, a veces queremos hacer algo que nos pueda hacer mucho más daño, entonces ahí a cada uno vemos la mano de él y nos interviene, vemos que a él no le agradó, por así decir, lo que era ese soborno, que quería ser Jacob, no lo estaba haciendo de una mala intención, ¿bien? Pero, lo que, pensamos que no está mala intención delante de que los recursos y lo es, porque solamente Dios conoce los planes de Yesera, y entonces, pues, entonces, siempre pongamos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra amunad, nuestra fuerza, y pegamos de fila, y no despertemos nunca la floria de otra persona que realmente ya está apagada, y si queremos hacer las colopases, con ayuda, con ayuda de Dios, vamos a poder lograrlo, que tengan excelente noche, nos vemos pronto en el próximo video, hasta entonces, Shalom.